¡Suscríbete al canal! Se ponen más bellas y entre malas amas se ponen más hermosas Pero es que las hay, 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 las hay Que te hacen sufrir, por mucho que las ames que te hacen sufrir Por más que las adores y en vez de entender que eso no puede ser Te llegas a clavar más y más Todas las mujeres son muy bonitas, muy cariñosas, muy primorosas Y entre malas amas se ponen más bellas y entre malas amas se ponen más hermosas Pero es que las hay, 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 las hay Todas las mujeres son muy bonitas, muy cariñosas, muy primorosas Y entre malas amas se ponen más bellas y entre malas amas se ponen más hermosas Pero es que las hay, 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 las hay La desiras y entre malas amas se ponen más fertilizados ni entre malas amas se ponen más Y entre malas amas se ponen más hermosas, muy primorosa anualas amas se ponen más hermosas Deje la zay, la zay, la zay, deje la zay, la zay